¿Qué tal amigos de Andrés? Bienvenidos a Forza Motorsport 6, bienvenidos a la primera carrera que me encuentro en Forza Motorsport con lluvia Por lo tanto, bueno, es muy apropiado ir con un descapotable mientras llueve, pero este es mi coche y vamos a ver que tal, ¿no? Bueno, ahí vamos a pasar a otro descapotable, vamos a ver esta carrita, a ver que tal se ve gráficamente la textura y demás de la lluvia Vamos a iniciar la carrera y vamos a ver, salimos a la pista Luz en puestas, lloviendo, se me va a mojar todo el salpicadero, mira la lluvia, la cota de lluvia por dentro La textura de la carretera, bien empujada Uff, acaban de dar por detrás Uff, vaya charco ahí ahí Uff, vaya a ver ya como me va, se me va un poquito ¡Guau! ¡Qué culetazo me ha pegado ahora, eh! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mi amor, déjame pasar Uff, ya me va, no puedo salir de la trazada, eh ¡Madre mía, madre mía, vaya charco! Uff, uff, vamos a ver como se clava ¡Madre mía, que bonito! Qué bueno, he pasado saltando el charco Me había ganado la posición Venga, vamos allá Vamos allá No, 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 no No, no, no No, no Ah, me ha ido un poco largo Al final me ha apoyado en él He hecho un cambio de marcha malo Wow, 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 wow Qué ha pasado ahí, macho, madre mía Qué ha pasado ahí Eso ha sido el agua Vale, yo tengo que ver la repetición Cómo se ha ido ahí No sé si me han empujado por detrás Madre mía, no piseis los charcos Vamos allá Me ha ido un charco Me parece que en el interior de esta curva Vamos a tener una mujer abierta Da igual cómo la cojas ahí de agua por todo Madre mía Madre mía Madre mía, no pise el hallero tampoco Hoy quinto no creo que gane ninguna posición más Se me está ardiendo un poquito Madre mía Madre mía, dos charcos Se te sale fuera, eh Muy bonito Muy pero que muy bonito, eh La verdad que sí Buah, qué buena pasada aquí No me freles, cabrón Vámonos Tercero Qué chulo Qué chulo la lluvia No se ve nada, eh Qué chulo la lluvia Está muy bien por esta lado Porque lo que me ha pasado antes Qué locura, eh Qué locura Tengo que ver la repetición Porque no sé Qué ha pasado ahí en eso En ese tramo Esta repetición la voy a ver Los eventos de exhibición Terán la posibilidad de conducir Algunos de los coches más rápidos del mundo En eventos que resaltan Lo que hace especial a cada uno de ellos Un evento de exhibición Muy bien Has desbloqueado el primer evento de exhibición Vale, vale Vale, vale, bueno Yo quiero ver ahora Qué hace Cómo es posible No me dejas Las jodas que vas a obligar a irme Al evento de exhibición Y yo quiero Ver la repetición Hay muchos tipos de eventos de exhibición Desde autocross Hasta desafíos de adelantamiento Organizados en grupos separados Te has ganado el acceso a este grupo de exhibición Seleccionalo para aprender más sobre estos apasionantes eventos Pero ve tu rato a la mierda Todos estos eventos son parte del grupo La experiencia del piloto de carreras Selecciona este evento para entrar en tu primera carrera de exhibición Pero que no quiero Míralo Madre mía No me dejan ver la repetición Quería ver la repetición Aquí Venga, bueno Encima todo continúa Encima lo tengo que hacer ahora Si me voy a dormir Bueno amigos Dale Andres Mi primera carrera en lluvia Me hubiese gustado ver esa repetición A ver Se me hubiese caído un poquito la baba Con Con los efectos y demás Pero ya veis No me han dejado No me han dejado Pues habrá que verlo En otra ocasión Esto es todo amigos Dale Andres Yo me voy aquí a dar vueltas En este puñetero óvalo Porque no me queda más remedio Acaban de joder Una repetición muy 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 chula Una repetición muy divertida Pero bueno Seguro que habrá más Por lo tanto Nos vemos En el siguiente vídeo En Ail Andres Un saludo